¡Suscríbete! Aquí en Ayana Conas, los primeros pobladores de lo que hoy conocemos como Siloe, que ustedes ven al fondo, que ustedes conocen como la Comuna 20. Voy a anotar vaquear aquí mi pala. Silo de silencio para ustedes por el monumento al esclavo de la sienta que ya no le doy a la indígena ya la corta. Silo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!